El problema de los pelados, más que todo, ¿sabes cuál es el problema con los pelados? Por ejemplo, montas pillo, el pillo no tiene problema, el pillo te conversa, te pide permiso. Dice, ya, déjame poner salsa, póngala. El problema, casi siempre que he visto yo, es con los pelados de papi y mami. Los pelados creen que todo el mundo está jugando como ellos. Entonces, agarras de pata en el carro, a joder, no falta el que te empiece a coger hasta la cabrilla. Entonces, con los pelados, sí hay problema. Por eso siempre procuro no cogerlos. A no ser que estén en sano juicio, yo no los cojo. Y no me importa para dónde vayan, no los cojo. O no los conocen, solo verlos ya saben quiénes son. No les paradas. Dicen, sí, yo no los cojo y te editan el color.